Para el hincha no hay edad que limite sentimientos. Se crece junto a Sarmiento fortaleciendo el apego. Lo apasionante de un juego que se vuelve relación desde la inmensa pasión que generan los colores. Una herencia con valores de imposible medición que nos brinda protección hasta invadirnos el alma. El descontrol y la calma, la frustración, la alegría son vaivenes de la vida que un hincha debe sentir. Emocionarse y reír, besar con fuerza un escudo, gritar o quedarnos mudos por expresar sin temores. Después de todo hay amores que nos envuelven de historias, que nos nutren la memoria para vivir del pasado. Colgado de un alambrado o flameando una bandera, el hincha encuentra maneras que solo el mismo comprende. Los nuestros, siempre de verde, custodiarán la tribuna para medir la fortuna de compartir este amor. Chicrito, grande o mayor, la edad no limita el cuento. Somos parte y privilegiados, somos hinchas de Sarmiento. No nos importa nada, día, 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 día.